La demanda interna y exportación de combustible, ¿no? Se va a ver, o podría haberse interrumpido, así que ustedes pagan mañana. Ya esto está al tanto, la empresa, este... ¿Señor Silvestre? Sí, correcto. Ahora en este momento nos encontramos en reuniones de esta procesa con la empresa, con la directora de conflictos laborales, buscando una solución, ¿no? Para que no se llegue el día de mañana. Bueno, nosotros hacemos un llamado al doctor Javier Palacio Gallego, ministro del Trabajo, para que intercedan en este tema que va a estar celerizado. Nosotros somos la fuerza máxima en operación, los asiliados del 95%, somos los que descubrimos la parte operativa, ¿no? Y lo que generamos como productos principales, como ustedes saben, un pico, el GLP y el CNB, que cobre casi el 90% de las demandas nacionales. Estamos hablando de casi todo. Entonces se va a ver bastante afectado, ¿no? Si llegamos a una paralización. Ahora, este... ¿Cuántos son los trabajadores afectados por este pacto no cumplido, colectivo? Nosotros somos, en el sindicato, somos 216 asiliados, pero en empresas son más de 500 trabajadores, de los cuales estarían también afectados, ¿no? ¿Y qué trabajadores, de qué partes están incluidos, de qué parte del Perú? Porque dicen ustedes que también aquí, donde está la planta de fraccionamiento o el líquido de gas natural, también harán esta paralización. Sí, correcto. Nosotros tenemos dos locaciones que conforman, que está formada por la empresa. Estamos en el disco donde nace la producción de gas natural. Se realiza la separación para enviar lo que es todos los hidrocarburos líquidos a pico para que fueran los fraccionamientos, que ustedes ya lo conocen. Tenemos en conclusión la locación de Cusco, donde tenemos un grupo bastante importante de asiliados. Y en Cusco también tenemos otra locación donde también hay un grupo importante de asiliados y ellos suman al sindicato, ¿no? A dos fuerzas. Correcto. O sea, todos ellos, ¿a partir de qué hora van a hacer este plantón ustedes? La huelga inicia desde la... Ah, ya es una huelga, ya. Sí, es una huelga. Nosotros ya hemos notificado, estamos cumpliendo, hemos cumplido todos los protocolos de ley que nos exige la autoridad administrativa de trabajo y en pico estaríamos iniciando a las siete horas de la mañana. Sí, dígame, ¿y esta huelga es indefinida? Sí, correcto, es una huelga indefinida, hasta que no tengamos una solución a nuestro cambio de... a nuestro... perdón. Pero yo supongo... Pero yo supongo... Pero yo supongo... Amigos y bestia, yo supongo que para llegar a estas circunstancias, a estas medidas ya extremas, ustedes ya han tenido mesas de diálogo con la empresa, ¿qué dice la empresa ante sus demandas? Hemos tenido nueve tres acercamientos de trabajo directo con la empresa y hoy hasta hemos llegado al ministerio con el área de consejos laborales, la que está encabezando es la ex ministra de Trabajo, la doctora Manuela García, quien ha evidenciado esta falta que comete la empresa, mismo le ha dicho a la empresa que solo un convenio colectivo puede ser cambiado con otro convenio colectivo, y le ha dicho a la empresa que respete, ¿no? Entonces, nosotros vemos que no solamente la empresa se burla de los trabajadores, sino también de los representantes, en este caso, del ministerio de Trabajo. Por eso vemos que hemos llegado a esta instancia, que la empresa nos ha empujado a tomar esta decisión. Nosotros hemos buscado que sea... que se resuelva antes de llegar a esta empresa, pero es imposible. Por eso por la cual usamos esta medida. Pero ¿qué aducen ellos, señor Silvestre? ¿La empresa qué aduce? Ah, ellos se están aduciendo que por el tema de la pandemia nos están quitando nuestros 45 días de nuestro descanso para implementar en cuarentena. De esa manera cuidarnos a todos los trabajadores. Pero nosotros hemos demostrado en la evidencia que están los resultados que el trabajador se cuida, es responsable. Y nosotros nos vemos perjudicados, porque no estamos mal con nuestra familia, nos perjudica un tiempo también bastante delicado. Por ejemplo, hay familias que necesitan de su presencia, hay familias que tienen un departamento con sus hijos, le dejan a la esposa sola, en esta situación donde con más razón necesitamos estar en casa, con la familia apoyando, y no estamos gozando de nuestro descanso que nos corresponde. Esa es una afectación directa que está ocurriendo. Bueno, señor Silvestre, y bueno, nosotros en el mercado interno va a ser afectado definitivamente esta situación. Y bueno, pues esperemos que lleguen a buen puerto, que continúe el diálogo, porque de lo contrario va a ser afectado muchísimas amas de casa, hablamos del combustible también a los carros, la exportación interna, externa, en fin. Va a ser todo un tema. Y esperemos puede que pueda solucionarse. ¿Algo más que quiera usted decir, señor Silvestre? Es importante tener en cuenta qué es lo que está sucediendo actualmente en esta coyuntura, el daño colateral que está generando que la empresa cumpla la ley y cumpla nuestros convenios colectivos. Y eso está afectando ya a los trabajadores. Después de un año de pandemia que nosotros como trabajadores hemos puesto la camiseta. Nunca hemos dicho que no queremos trabajar. Siempre hemos estado a disposición. Esta es una empresa que factura, es de las más grandes que factura utilidades en el Perú y por lo tanto nunca ha parado, nunca se ha visto afectado económicamente. Entonces nosotros lo que pedimos es la restitución a nuestro régimen de trabajo basado por convenios colectivos. Entonces, señor Silvestre, mañana empieza la huelga indefinida, ¿no? Y aquí en Pisco, nuestra planta de fraccionamiento ubicada en la carretera Paracas se paralizará a las 7 de la mañana hasta que no se solucione su problema, su demanda. Hasta que no se solucione nuestra demanda. Justo a ver, ¿qué pedimos? No, sobre todo sus pactos colectivos es lo que ustedes están exigiendo. El respeto a nuestro pacto colectivo y a nuestra constitución política porque están parados a través de la constitución política. Correcto, señor Silvestre. Nuevamente, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros en nuestro noticiario Hora Clave. Está también en el Facebook, en nuestra página de Hora Clave, Edgar Isá Sánchez Barrientos, Digital TV Pisco, Eurosistemas, ¿no? Y para toda la provincia y nuestra región y el mundo también. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a usted por el espacio de la prima. Correcto. Bien, este... Bueno, de Pisco, entonces ustedes han escuchado, entonces, al secretario, ¿no? De amables oyentes. Esto es una información que ya había salido en un diario a nivel nacional, en el diario La República, si no me equivoco, la semana pasada, el domingo, ¿no? Salió en el diario La República y el vocero, el señor José Silvestre, secretario general de su trapet, se ha comunicado directamente con nosotros. Mañana empieza esta huelga indefinida, amables oyentes, y que también será acatada aquí en la planta de fraccionamiento del líquido de gas natural, que está ubicada, pues, en la carretera a Paracas, amables oyentes. Muy bien, es la información que nos llega de primera mano, amables oyentes, así que ya lo saben, mañana paralizan los trabajadores de la empresa Pro Petrol Perú Corporation, amables oyentes.